de la municipalidad de la capital porque tienen programado, bueno, este, mucha actividad por este día de los enamorados. Sandra, ¿Cómo le va Jorge Pereiro? ¿Cómo en la entrada? ¿Le saludan? Hola, buenos días, ¿Cómo están ustedes? Jorge, Omar, a toda la audiencia y en el canal, ¿Cómo están todos? Muy bien, eh, esperando este día de los enamorados, y y ustedes seguramente también, Sandra, porque tienen una amplia actividad programada para para este día, ¿No? Sí, cada vez más los eh sanjuaninos están este festejando y tomando esas fechas como festejo propio y para agazacarse. Entonces, desde Capital, Emilio Estroqui, este, siempre pensando en acompañar al comercio e integrar lo que es la cultura a la producción, eh, tomamos esas fechas que como les decía recién, ya es este, un clásico de los restaurantes, de las reservas, de comprar un pequeño obsequio, entonces, con este motivo, Capital pone a exposición, mañana, sábado, eh, Amores en Landén, en la estación San Martín, a partir de las diecinueve horas, hasta las veintitrés, donde van a haber diseñadores, sanjuaninos, es la feria que nosotros hacemos bimestralmente, la última se hizo para Navidad, y ahora, bueno, la estamos haciendo, este, para el día de los enamorados, son cuarenta y cinco diseñadores, que hacen cosas preciosas, lindísimas, que tienen un éxito muy grande cada vez que exponen, ahí en el andén del estación San Martín, y bueno, eh, poner eso a disposición, además, de, eh, lo que estamos haciendo, haciendo con el centro comercial, con la cámara de gastronómico, la cámara de turismo, que es, eh, un sorteo, eh, donde las personas que compren dentro de los comercios de capital, no significa que sea en el centro propiamente dicho, sino comercios de capital, de los distritos, almacenes de barrio, y demás, suben una foto, con el hashtag, capital te enamora, y arroban a capital San Juan, y participan de cinco cenas, para dos personas, eh, un ramo de flores, perfumes, eh, cuatro merengas, eh, un voucher para dos, eh, tragos, este, hamburguesas, así que, bueno, este, poder tener la posibilidad de participar del sorteo, de comprarles a los comercios capitalinos, y de poder pasar un pasejo, eh, con el enamorado, digamos, o el enamorado. Sandra, ¿Hasta cuándo tienen tiempo para inscribirse, para participar de estos sorteos? Eh, hasta el día martes, inclusive, el día miércoles en la mañana, vamos a dar a conocer los ganadores. Uh-huh. No es necesario sacarse la foto con la pareja, es simplemente la foto de la persona que tiene el paquetito, con el paquetito, para identificar el comercio, y de paso, hacerle una publicidad al comercio en el cual compró. Uh-huh. Y nada más, este, como les dije, capital, el hashtag capital te enamoras, eh, y arrobando capital San Juan para poder participar. Sandra, eh, ¿Cómo es, cómo está la actividad para los, para los emprendedores? Sí, sé que, eh, han venido haciendo muchos esfuerzos, han colocado, este, nuevos, eh, están, no sé cómo, cómo, cómo llamarlo, cómo lo denominan ustedes, allí para los que están en, en la peatonal, eh, y esto, eh, significa, seguramente, darle mayor empuje a esta gente que, que, que trabaja en esta actividad, ¿no? Es un compromiso que Emilio tenía desde su campaña, eh, darle, eh, valorizar, poner en valor el trabajo de los artesanos que estaban con una manta en el piso, cuando nosotros ingresamos, lo que no sabíamos era que iba a venir en día, en nosotros ingresamos el 10 de diciembre y el 20 de marzo entrábamos en pandemia. Sí. Eh, y ya tampoco los artesanos podrían haber vuelto a las mismas condiciones que estaban, entonces se les ha, nosotros le decimos, están, eh, los mismos artesanos que antes estaban, eh, en el piso, con unas mantas, ahora tienen un stand que son como unos kioscos, entran a ser considerados como comercio, entonces, por lo tanto, si viene alguna restricción, que esperemos que no suceda durante muchísimo tiempo más, pero, este, ellos van a poder seguir trabajando, haciendo lo suyo, están realmente, eh, estaban muy descreídos hasta que vieron que esto se materializó, y la verdad que hoy, eh, eh, están muy, este, iba a decir agradecidos, pero queda mal, pero están muy contentos y muy orgullosos, muchos fueron a la inauguración con sus hijos, con sus familias, para que vean la forma en la que trabajan ahora, la dignidad del trabajo, lo que estamos tratando de poner en capital, eh, en valor, porque creemos profundamente en el trabajo como forma de vida, como dignidad de las personas, por eso tenemos siete ferias funcionando, más de cuatrocientos cincuenta artesanos, eh, todas las semanas, a las cuales, eh, nosotros les otorgamos un permiso, les ponemos monitores, policía comunal, nuestro departamento de artesanos a disposición, y la lista de estera es muy grande, muy larga, generalmente, son de todos los departamentos de la provincia, pero sin hacer distinción de eso, seguimos trabajando para todos. Bueno, usted mencionaba recién el el trabajo en conjunto, ¿no? Con las, con las cámaras de comercio, con todo lo demás, bueno, se ha generado, este, ya esta oficina de CAME en la provincia de San Juan, entiendo que están trabajando fuertemente en darle impulso también a lo que son los comercios a cielo abierto, y todo ese tipo de cosas. Exactamente, porque la capital de San Juan tiene la peatonal, que es el comercio a cielo abierto, para que la gente sepa que son espacios que se encuentran especialmente acondicionados para el comercio. Si ustedes mañana pasan por la peatonal, la van a ver ornamentada. Al principio de la conversación hacíamos referencia a que no se distinguen los comercios que estén dentro de la peatonal por los que están fuera de la peatonal, sino que estamos hablando de comercios capitalinos. La idea es poner en valor todos los comercios. Sí, los comercios a cielo abierto, que CAME viene desde hace muchísimos años propiciando y tratando de, en cierta forma, respaldar en todas las ciudades de la Argentina. Nosotros, por supuesto, no escapamos a esto. El sector privado es un aliado inigualable, si lo queremos decir, porque es quien está frente a, en el día a día, frente a su comercio. Pero esta mañana en una reunión de gabinete, el secretario de gobierno exponía que alrededor de la plaza de Concepción se armaba un centro comercial también bastante heterogéneo y la gente puede ir a comprar muchas cosas y heterogéneo me refiero a lo que ofrecen. Entonces ya se están armando centros comerciales en cada circunscripción y cuentan con el apoyo, por supuesto, de la municipalidad, de Emilio, por sobre todas las cosas, pero nosotros trabajando en equipo con el sector privado para que la capital siga creciendo y acompañe el crecimiento de la provincia. Creo que la provincia ha hecho un trabajo impecable en lo que es turismo, lo hemos podido ver en este verano, lo estamos pudiendo ver, ¿no? No solamente turismo nacional, sino turismo internacional. Entonces, bueno, tratando de acompañar y acompañando fuertemente a la provincia que nos pone a disposición una herramienta de esta industria sincimanea, que es el turismo. Bueno, mencionó la zona de Concepción, la peatonal, después están también allí en la zona del parque, en el Paseo de las Palmeras. En el Paseo de las Palmeras. Claro. En la Plaza La Prida, en la calle Tucumán y Santa Fe, en la calle Ignacio de la Rosa y Rioja. Estamos, como les digo, tratando de propiciar el trabajo, el emprendedurismo como fuente laboral y como dignificación de las personas. Entonces, recibiendo, recién vengo de recibir también un grupo de artesanos que están trabajando en nuestras ferias y que nos piden de repente trabajar más. Entonces, bueno, nosotros extendemos un horario de los fines de semana, que siempre ha sido hasta las 22. Ahora nos están pidiendo quedarse hasta las cero horas porque la gente en el parque se queda más tiempo. Sí, sí, sí. Todo esto implica un esfuerzo comunal porque hay que poner más monitores. Los monitores no tienen colectivo a las horas, entonces tenemos que reforzarlo con la policía comunal. Esto es un trabajo interdisciplinario y por supuesto con la policía de la provincia y con espacios verdes también de la provincia. Bueno, ¿tienen previsto hacer algo, por ejemplo, en la Plaza de Almirante Brón o conocida comúnmente como la Plaza de Trinidad? Bueno, nosotros, esta plaza es permanentemente pedida por distintos sectores para hacer. Nosotros en esta plaza, en la Plaza de Trinidad lo que estamos haciendo es el riego por goteo. No nos olvidemos que el intendente está muy preocupado por el tema agua y lo que es todo lo que es la arboleda. Esta plaza tiene una arboleda añosa y necesita mucha agua, son la mayor parte de árboles antiguos. Entonces, esta plaza en este momento está en construcción, pero el último Mercadito se hizo ahí. Mercadito es una feria que nosotros hacemos con show, full track, todos incluidos, y la verdad que tuvimos una visita de más de 1.500 personas. Estamos en todos los distritos esperando que se termine el riego por goteo que va a haber en esta plaza, que por supuesto es un adelanto muy importante, porque aunque a la vista no se vea, digamos, es necesario que todas nuestras plazas y nuestra arboleda, en San Juan principalmente, comience a tener asegurado el riego, ¿no? Perfecto. Bueno, Sandra, nos alegra de que se pueda cubrir todas estas necesidades, especialmente de la gente que está en los emprendimientos, usted lo decía recién, nos piden estar más tiempo, hay que ir adecuando cosas, bienvenido sea, habrá que ir adecuando todo en función de que haya mayor actividad, de que haya mayores beneficios para la gente, para que haya trabajo y además brindar servicio a la comunidad, ¿no? Sí, es la obligación que tenemos como funcionarios públicos, como funcionarios políticos con la pertenencia a la municipalidad de la capital y la posibilidad que tenemos como un municipio que es otorgar trabajo, nosotros como municipio difícilmente podamos otorgar un beneficio de una ANR o de un crédito, este, para esa, esa no sería nuestra función, pero sí otorgar fuentes de trabajo, ámbitos de trabajo, que es lo que tratamos de hacer, unirlos, trabajar mucho para que se unan, para que puedan trabajar en conjunto, para el respeto y para que tampoco todos se expongan lo mismo, sino que uno pueda ir, por ejemplo, el sábado a Amores en el Andén y pueda encontrar una variada gama de diseños que hacen todos diseñadores de San Juanino, desde ropa, pasando por velas, billutería, este, eh, también jean, hay una chica que se dedicó a un proyecto de jean, esta bebida que hoy está tan de moda, y que lo venden en unas cajas preciosas con pimientas, con frutos rojos, eh, creo que son ocho las variedades que tiene, es un muy lindo regalo para hacer, eh, no quiero promocionar uno por uno, pero pueden encontrar una amplia gama, y también me gustan de cosas lindas para el colegio, para el inicio de clases, hay, este, diseños muy lindos de cuadernos, de cartucheras, nosotros los invitamos, ponemos a disposición del espacio, la música, los putra, la decoración, este, el poder integrarlos, tratamos de, de hacerlo como, eh, un circo, emular un circo para que se vea, este, en cuanto a luminarias, me refiero, para que se vea, la gente se pare, pueda disfrutar de un show artístico, también hay artistas en escenas, y pueda comprar un buen regalo, y degustar, este, o un helado, o, o algo, algún pacuchito necesitariano. Eh, nosotros invitamos, proponemos, la comunidad, gracias a Dios, nos acompaña, pero si no fuera por ustedes, tampoco, eh, podríamos llegar a la comunidad. Seguro. Bueno, nos alegra. Gracias, eh, Sandra, eh, por comentarnos todo, todo esto, y bueno, y seguramente vamos a estar en el transcurso de los días, eh, en contacto, pero que nos vaya mostrando y contando todo esto, eh. Muchísimas gracias, y quedan todos invitados, por supuesto, va a ser un placer, y muchísimas gracias por ayudarnos y colaborar con nosotros. Bueno, gracias, Sandra, por el contacto. Ahí está, Sandra, saludos. La verdad es que se viene trabajando mucho, y se viene dando la posibilidad a los emprendedores que tengan su espacio.